Me arrepiento de haber venido hasta acá De haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando a tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Esperamos que demuestre lo que nos hizo en Valdivia Un poco el juego con Solidar, lo que es ser el líder del campeonato Y es un partido difícil porque Puerto Montt se va a venir a echar atrás Pero creo que Curicó tiene la arma Sobre todo si con la fuerza del público local Vamos a sacar el partido de adelante Ganar, ya que el partido anterior se empató Sacar la mayor diferencia de puntos con el segundo Y mantener el liderato y no soltarlo Yo creo que no es complicado pensar en un triunfo Igual lo ideal es seguir sumando, seguir alejándose de los escoltas Para poder dar casa y poder cumplir el sueño este año de subir a primera Son dos jugadores interesantes El Tato ya todos lo conocemos Sabemos el nivel de jugador que es Así que no me sorprende que vaya titular Diego es un joven que yo lo conozco hace años Y sé que es de los canteranos que tiene en futuro Así que esperamos que puedan rendir lo que ellos esperan Y que nos den el triunfo a Curicó hoy día Creo que Diego en sí ha sido el que más ha jugado en la posición Además nos aporta los minutos de sub-20 Y el Tato creo que tiene toda la experiencia Sin dejar mal parado a Caroca Pero creo que el Tato en sí Ese doblamiento de funciones que tiene También nos favorece mucho a la hora de jugar Quizá cuando vamos a atacar el Tato cubre otras posiciones No sé, lo estoy viendo de manera como público No me quiero creer de ti, pero es lo que pienso A mí siempre me ha gustado jugar al Tato Porque le pone huevo a los partidos Le pone empeño, corre bastante Y el Chico Díaz, en un comienzo no me gustaba Pero después me sorprendió en un partido con Católica Cuento que se paró bien en la cancha y ha andado súper bien ¡Vamos a la Arco! ¡Olivera! Y estuvo sensacional Moyano Moyano para despejarlo Traía Ralterrán Por parte de su piambre Le queda Franco Acá está parada el elenco de Puerto Montt Alarco Tapador Tapador muchachos Yo sigo igual Débil Puerto Montt está muy cerrado atrás Necesitamos un poco abrir las bandas para poder llegar más Con mayor efectividad al Arco No es el público unido que conocemos Y menos el local Yo creo que otra disposición Creo que Marcoleta le dio muy bien el partido y va a abrir las bandas y vamos a ganar Yo creo que esa es la técnica de este segundo tiempo Un poquito lento, le faltó un poquito más Un poquito más de ataque Están tocando poco Que siguen... El Moncambi va al segundo tiempo Y que ganemos Farta el puntito El entrar del área Estaríamos ya ganando 1-2-0 Así que Fuerza al Curi Y vamos que se mueve en el segundo tiempo 2-0 Lo había visto lento Nos arriesga mucho Tiene plantel pero no se la juega Siempre esperaba los últimos minutos Para demostrar lo que puede ser Espero que ganemos Unos 4 Este es Miquel Arguinar en al arco Era golazo Le pegó Miquel Y la pelota que pasa cerca Muchachos Acaba de salvar Puerto Montpro Le queda Díaz Falla Curicón La última línea Joaquín Díaz Al arco Soberbio Soberbio Santelises Con la pierna Se viste de héroe Es para Rodrigo Riquelme Para Rodrigo Riquelme Para Riquelme La cartulina amarilla No es para todo Se va expulsado Francisco Silva Lamentable Me parece que se tiene que ir Debería estar Ahí está expulsado Chamorro En el cuadro de Puerto Monttonses La anotamos muchachos La expulsión para Chamorro Se les viene Todos encima Nicolás Jambó Acá en la cancha Ahora para jugar Riquelme No va más Curicón Empata Con Puerto Monttonses No hubieran goles 0 a 0 El partido Es historia Acá en la lucha Tuve un par de errores Gracias a Santa Que tuvo una noche tremenda Nos salvó Literalmente el partido Así que bueno Son cosas que tenemos que corregir Y que tuvo una falla Creo que Otro de mis compañeros también Son cosas que tenemos que mejorar No podemos dar licencia Como digo siempre Este equipo se arma de atrás Hacia adelante Y dando la seguridad No solo de atrás Si no son las cosas Mucho más fáciles Así que Nosotros tenemos que transmitir Esa tranquilidad para arriba Y bueno Lamentablemente Nos podemos dar mejor partida Esta noche Nosotros sabemos Que podemos dar mucho más Lo hemos demostrado Y que este equipo Está convencido Y confía plenamente En la calidad Y en el juego Que hemos desplegado siempre Así que Tramitir más que nada Tranquilidad Y que estén con nosotros Como siempre Nosotros nos caracterizamos Por jugar Y creo que hoy No lo hicimos Corrimos mucho Y no jugamos Y bueno Esto es largo Como decís vos Hay que seguir trabajando Y hacer lo mejor Mérito de Portomono Las dos cosas Las dos cosas Creo que Nosotros Si hubiésemos hecho bien Las cosas Estuviésemos celebrando Y no lo pudimos hacer Ravid y tristeza Porque No nos está alcanzando Para ganar los partidos Como lo veníamos haciendo Obviamente Ahora somos el equipo A vencer Y Todos Van a tratar de ganar Del puntero Así que Triste Porque De lo largo Tenemos que ganar Así que Está tranquilo No más Y seguir con esta noche